¿Por qué aparece y cómo eliminarlo? ¿Por qué aparece y cómo eliminarlo? El nombre científico o médico de esta enfermedad es leucodemia y puede afectar muchas partes del cuerpo. Se trata de un padecimiento que cambia los colores de la piel y ocasiona manchas o falta de pigmentación. ¿Quieres saber por qué aparece y cómo se puede eliminar el vitíligo? ¿Qué saber sobre el vitíligo? El vitíligo o leucodemia es un problema degenerativo de la piel que surge cuando los melanocitos células que se encargan de darle pigmento a la piel van muriendo. Esto ocasiona una falta de producción de melanina, encargada de darle el tono a la dermis. Por ende, se producen manchas o áreas sin pigmentación. Cuando se padece vitíligo, aparecen en la piel zonas de un color más claro. Dependiendo del tono natural de la persona, se puede notar más o menos el vitíligo. De esta manera, los que tienen piel oscura, tendrán manchas rosadas, mientras que las marcas serán blancas en quienes tienen piel clara. Las manchas suelen ser de forma circular y de diferente tamaño y contrastan con el color de la piel. Los bordes son definidos y, si se juntan con otros parches de despigmentación, toman formas indefinidas. Por otro lado, las partes en las que aparece con mayor asiduidad son las manos, los pies, las rodillas, los codos y el rostro. En casos menos comunes, puede darse en los genitales, la espalda, el torso, las piernas y los brazos, si en la zona hay vellos, estos se vuelven blancos. La leucodemia no es una enfermedad contagiosa y tampoco es grave, pero sí hay que tenerla en cuenta y observar los cambios que se van produciendo. Asimismo, afecta por igual a hombres y mujeres. Quien padece vitírico puede sufrir problemas psicológicos por vergüenza de su situación, depresión, falta de autoestima o timidez, entre otros. Sobre todo en personas de piel morena, esta patología se considera de carácter antiestético. ¿Por qué aparece el vitíligo? La ciencia aún no sabe cuáles son las causas de aparición de la leucodemia. Se han encontrado algunas relaciones o desencadenantes de esta enfermedad, como por ejemplo. 1. Problemas en el sistema inmunitario. Esto incluye trastornos en las defensas del organismo, estrés, una enfermedad inmunodepresora o una cirugía. Estos factores pueden evitar la formación de ciertos anticuerpos y, al mismo tiempo, la proliferación de otros que actúan en contra de las células creadoras de melatonina. Se dice también que una persona puede padecer vitírico cuando sufre de un disgusto muy grande, como la muerte de un ser querido, la separación de los padres o la pérdida de un trabajo. También es proclive si está pasando por un momento de mucho estrés, ansiedad o nerviosismo. 2. Causas hereditarias. Esto no ha sido comprobado todavía, pero hay algunas personas que padecen leucodemia al igual que sus padres o abuelos. Sin embargo, son muy pocos los pacientes que presentan en su árbol genealógico antecedentes de vitíligo o casos de despigmentación de la piel. 3. Factores neurovegetativos. Se está estudiando la relación entre el vitíligo y los neurotransmisores. Se estima que esto altera la producción de las células que producen la melanina. Algunos de los causantes de tales alteraciones son. Estrés. Mal funcionamiento de la glándula tiroidea. Cambios hormonales, embarazo, menopausia, etc. Trastorno por otras enfermedades, diabetes mellitus, enfermedad de allison, anemia perniciosa, etc. Heridas. Remedios para tratar el vitíligo. Por el momento, los tratamientos médicos que se prescriben a los pacientes con leucodemia son costosos, poco eficaces y necesitan mucho tiempo para mostrar los resultados o efectos. Por este motivo, la mayoría de los pacientes los abandonan a las semanas o meses de comenzar. Existen, a su vez, terapias para restaurar el pigmento de la piel. Sin embargo, son muy invasivas, dolorosas, caras y no existen muchos profesionales cualificados para tal tratamiento. En ciertos casos, se puede llegar a realizar un injerto de piel. Se usan también medicamentos para favorecer la producción de melanina, como pueden ser corticoides y soralenos. No obstante, su desventaja es que tienen efectos secundarios en los pacientes. Por otra parte, también hay diversos remedios naturales que pueden mejorar el aspecto del vitíligo. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes. 1- Aceite de onagra. Es uno de los aceites con más propiedades beneficiosas para la piel. En las dietéticas y casas naturistas se consiguen las cápsulas de este aceite en concentraciones de 500 miligramos. 2- Aloe vera. Son sabidas las propiedades que tiene el aloe vera para la piel. Simplemente tienes que abrir una penca o tallo de aloe vera de manera longitudinal y, cuando hayas extraído el gel, pasarlo por las zonas afectadas por la leucodemia. Se aconseja hacerlo todos los días antes de dormir. 3- Factor de protección. En sí, no es un tratamiento para eliminar el vitíligo, sino una manera de no empeorar la situación. Recuerda que la zona afectada no tiene la barrera natural de pigmentos y, por lo tanto, los rayos UV son muy dañinos más que en cualquier otra parte del cuerpo. 4- Entonces, para evitar quemaduras graves, nunca salgas a la calle sin colocar en las áreas despigmentadas una buena cantidad de factor de protección elevado de 40 FPS, por lo menos un bloqueador solar, como el que se usa para los bebés o las personas con piel muy sensible. 5- Buenos hábitos. Dentro del cambio de hábitos para evitar empeorar el vitíligo, no puede faltar la reducción de los niveles de estrés. 5- En la actualidad, esta es la causa de muchos de los problemas y enfermedades, incluyendo la leucodemia. 6- Finalmente, también es bueno que uses ropa que proteja la zona, que no te expongas al sol al mediodía, sobre todo en verano, y que uses sombrero o pañuelos. 7- En definitiva, cualquier recaudo que puedas adoptar para el cuidado de tu piel será bienvenido para prevenir complicaciones. 8-